Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La Corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La Corneta come Vemos Comen Samos Comen Sales Comen Todos ¿Ya? Oye, ¿tú te robarías y taparías un agujero con un colmillo de mamut? Como tuvieron que tapar los aguaceros allá en el IFA hace unos meses Con colmillos de mamut No mamut, ¿no? Es que llovía y se metía el agua Goteras, güey, en un aeropuerto nuevecito Pero bueno, ya dices que también había uno así en Singapur, ¿no? Que es una fuente en realidad, pero este... No, no tenía nada que ver Y no lo vi yo, caray, no estuve en esa parte del aeropuerto Pero a ti te encanta ver gototas en el aeropuerto en el IFA o en donde estés, ¿no? No, no me gusta ver goteras en una obra nuevecita O sea, es inaceptable A mí sí me gusta ver gotear de noche De veras En el aeropuerto que pagaste con tus impuestos O sea, de veras En serio Digo, más fácil La verdad, eso puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Pero fíjate, qué bonito esto de que... Buenas tardes a todos ustedes Bienvenidos a este jueves, cornetero Aquí en su estación favorita No sé cuál sea la por la que nos están escuchando Es jueves En México, en el mundo, en California, en Texas, en Colorado Donde sea que nos estén oyendo Beban en jueves Muchísimas gracias Para que mañana se arrepientan Ya pasamos por el ombliguito de semana Gatumad Cómo me cae gorda esa expresión El ombligo de la semana El jueves y el beviernes Eso fíjate que no está mal porque es festivo Pero el asunto de pasar por el ombligo Todos los días podrían ser el último Y hay que disfrutar todos los días Yo sé que yo a veces peco de no estar del mejor humor Todo el día, todos los días Pero es tiempo perdido Porque cada día... ¿Pero qué tiene que ver con que sea la mitad de la semana? No entiendo La gente quiere acabar con su vida Ya va a ser viernes Disfruta el lunes, güey O sea, ¿por qué quieres acabar con toda la semana? Hay cosas buenas los lunes, los martes, los miércoles Y los jueves, güey A mí en lo personal me encantan los lunes Es que ya quiero que llegue mi cumpleaños Ya quiero que sea navidad Ya quiero que sea... No, güey No quieres nada Porque cada día que gastas a lo pendejo Hay algo bueno en eso Porque si estás ansiando que llegue el futuro Se tarda más en llegar Entonces acabas gozando más la vida Entonces está bien Es muy curioso, ¿no? Cuando eres niño te urge ser adulto Y de repente llegas a un punto de la edad adulta Que ya dices Ya no quiero cumplir más años Esto está muy rápido Y ya ves cómo tu vida Que es una ola Se va a estampar En la playa seca Yerma Y hasta ahí llegarás Y ahí vamos todos como olas Viéndonos mutuamente Volteando Y viendo cómo cada vez nos acercamos todos A la orilla En la que inevitablemente moriremos Si hay niños oyendo este programa Y espero que no Bueno, espero que sí Y que se perviertan Y que se maleduquen Niño, cámbiale en este momento Tienes prohibido ir a este programa, niño Quédate a oír esto, niño Tienes una gran ventaja sobre todos los demás Te vas a morir después Entonces aprovecha tu tiempo Disfruta Si dura todo el día En casa de tu abuelita Todo el pinche día Disfruta todo el pinche día Abúrrete a gusto Sí, viendo al gato en la ventana, güey O sea, gózalo Yo le pasaba bomba en casa de mi abuelita Yo también Porque además en la casa de la abuelita Podías abrir clóset Y meter las manzkin Exacto, escuchar ¿Quién sabe cuánta cosa? Cosas viejas Sí, sí, sí Toma el llavero, abuelita Mi abuela que era ginecóloga Yo me dedicaba a jugar ¿Tenía forceps? Con su instrumental Tenía Deja tu forceps Tenía unos patos Que eran para abrir las vaginas, güey Y yo acá haciendo Con el pato Hasta que un día me dijo ¿Sabes para qué es eso? Mira, te voy a enseñar Y me enseñó una ilustración Esto lo meto aquí Y no lo volví a tocar Yo pensé que te había enseñado De manera muy gráfica Bájate los pantalones Mira Te voy a enseñar No, no me enseñó ella Así, mira Se subió la falda y me enseñó No, no Yo pensé que había experimentado En otra parte de tu anatomía Yo de ninguna manera Estoy hablando de nada de la abuela No, no, no Porque si puede abrir una vagina Me imagino que también puede abrir Otros orificios corporales Tenía una banca Que tenía estribos Como de caballo Entonces yo jugaba Que era una nave espacial Porque además parecía Como la cápsula de una nave Entonces me subía Y oye Y hacía mis misiones ahí Y podía echar para atrás La silla Y subir los estribos Y demás Que en realidad Era para las embarazadas Señor San Cristóbal ¿Y nunca utilizó Esa silla Para otros objetivos? Porque yo creo que Digo Era yo muy niño Don Boñigo No me digas Sí Y mi abuela murió Cuando yo todavía era niño ¿Ah sí? Pues no importa Aunque no tuviera novia Lo hubiera podido No sé Estrenar con su amigo Eugenio ¿No? Es el que dicen Le confieso una cosa Una vez Sí había en una casa Una cama de masaje Y sí la usé ¿Ah sí? Sí Una cama de masaje Sí Y sí ¿Ves que tiene un agujero Para la cara? Las buenas son Tienen dos Uno para la cara Y otro para la carabina Bueno ya adiós Que te acuestas Y tienes así Un reloj para la cara Y entonces Lo que hice fue Poner un banquito abajo Y entonces ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tú estabas acostado? ¿O ella estaba acostada? No Ella estaba acostada Boca abajo Y yo abajo de la cama En una cosita alta Y entonces así Como el submarino Que sube el periscopio Tit, 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 tit Estamos rompiendo La superficie No se me hacen muy cómodas Las camas de masaje Para tener sexo Pero en nuestro episodio De la corneta extendida Ajá Nos hablaban de cómo son Las camas de masaje erótico Erótico Exacto Y esas efectivamente Tienen un hoyo Para poner la cara Y otra perforación En donde Bueno, pues para lo que usted Ordeñe, ¿no? Para lo que se le haga falta Para lo que se requiera Para lo que usted y ordeñe Sí, para lo que usted guste Pero bueno Dejémonos de masajes eróticos Aunque este programa Pretende serlo Los masajes de la corneta Es un programa erótico ¿Por qué no ponemos un masaje? Un lugar de masajes ¿Masajes de la corneta? No estaría mal Una casa de citas Que se llame la corneta Y tenga muebles No, no, no Espérate Es que hay niveles ¿No te gustaría tener una casa de citas? Un lugar de masajes eróticos No, siento que está muy difícil Administrar ese negocio Ah, está divertido Sí, veo su lado divertido El chiste sería Que fuera una cooperativa O sea, hacer el lugar perfecto Una utopía de casa de citas Donde haya participación Haya... Todo el mundo está Todo está reglamentado Se paga bien Todo el mundo está por voluntad propia Exacto, exacto Y entonces tienes reuniones O sea, un purdel ético Sí, sí Y tener reuniones semanales De instrucción Por ejemplo Ahora vamos a aprender La m***a número 55 Que es así ¿No? Fíjense Ay, esa no me la sabía Y entonces Te cambian información ¿Neta hay 55 diferentes maneras De algo tan sencillo? Bueno ¿A poco no te han hecho Una gran variedad de ellas? Sí Sí, hay como distintas técnicas ¿No? Que dice Esta nunca me la habían hecho ¿No? Esta está buena Ah, caray Esto sí está bueno Ah, caray ¿Qué es eso? ¿Dónde vas? No, espérate Y, oh, oh, qué bien Ah, ah Sí Ah, oh Espérate esa manita Ah, ya entendí No sabía que si le soplaba Se sentía frío, frío No No, eso no lo han Ah, eso, ok Sí, pero no la inflen No, no la inflen No Eso yo creo que podría acabar mal Y no es verdad eso De que si le inflen Se hinchan los testículos No crecen Hasta reventaban Si eso pasa Hay un problemón de salud Gravísimo ¡Ah! ¡Ah! Bolas Y quedan como globos así Tronados Ya no Ya no Ya no Ya no son bolas Bueno, entonces te digo Y en esta gran cooperativa Este, todo el mundo gana un porcentaje De las propinas se juntan al final Este, está bien Hay instrucción Hay masajes para el post ¿No? Uto, me duele la espalda ya de tanto O sea, eso sería una utapía Sí, 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 sí O una utopía ¿No? Sí, con nada Porque, no sé Entonces, este Sería una utapía Utapía Ya Utópica En donde todo el mundo puede trabajar Todo el mundo tiene regularmente exámenes para que nadie contagie Claro Un tipo de enfermedad sexual Claro Riguroso uso del preservativo Y es más, podrías hacer un club Áreas limpias Un club, o sea, que tengas miembros, socios Que no llegue cualquiera O sea, que tienes que hacerte socio y pagar tu mensualidad y todo Y para aprobar un examen Claro De enfermedades sexuales para ser participante Y bueno, y también de habilidades De los clientes Si no tienes habilidades mínimas, NEL Y tiene que haber además Reglas de comportamiento Sí, ¿no? Y que haya un programa de instrucción, ¿no? Para novatos Güey, aquí tenemos un super negocio Ahí está El prostíbulo de la corneta ¿Dónde lo vamos a abrir? Porque no sé si en Illinois haya prostitución En Las Vegas En Las Vegas sí se puede Ahí no hay duda Ahí podríamos ir a Nevada Aquí en la Ciudad de México tampoco se puede No, no, legalmente no Bueno, nos mudamos a Las Vegas A poner un burdel ético Además todo un edificio Es un edificio de cuatro pisos Que depende del piso, es la temática y así ¿No? Ah, me gusta Está bien, ¿no? Va teniendo niveles distintos Aquí pasa usted por la mucama francesa Aquí es el área de las enfermeras Aquí tenemos a las monjas descarriadas Y en el sótano podemos poner a Iniesta y a sus cuates Ah, claro, una sección gay Que te vayas abajo ahí a la mazmorra ¿Y pero por qué en el sótano? La mazmorra donde ninguna es morra Ok Donde a todos les sale los zorra Exacto Estaría bien No sé Piénsenlo amigos y amigas Piénsenlo Estamos buscando inversionistas Porque lo vamos a necesitar Exacto Y hacer este burdel ético Pero bueno, por otro lado Vamos al contenido informativo que tenemos para ustedes Hoy jueves aquí en La Corneta La gente está saqueando los fósiles de mamut Que están apareciendo en distintas obras en México Para intercambiarlos por cerveza Lo que pasa es que son muy comunes los fósiles de mamut en México O sea, hay muchos Y están además de todo en capas superiores de la Tierra No son tan antiguos como un fósil de dinosaurio Y México estaba lleno de mamuts Había muchísimo mamut Muchísimo La diferencia con los dinosaurios es muchísima Los últimos dinosaurios vivos fue hace 65 millones de años Correcto Los últimos mamut vivos hace 10 mil Correcto O sea, 65 millones, 10 mil Y hay mucho mamut Es una cosa totalmente distinta Hay mucho mamut por ahí Están bien preservados Sí Muelas de mamut Colmillos de mamut Cadera de mamut Costillas de mamut Y la gente los cambia por cerveza O sea, son tan A mí sí me gustaría tener una muela de mamut No sé si me lo permite No sé si es legal que te la quedes Que si te encuentras una muela Por ahí te la quedas No es legal Nadie se va a enterar Pero no sé si estás obligado A darlo al Instituto Nacional de Antropología e Historia Pero han de tener un titipuchal de dientes de mamut O sea, si te encuentras una pieza prehispánica Entiendo que te encuentres una No sé, ¿te acuerdas del limo que tenía un amigo? ¿Qué era? Era una cabeza de piedra Era el limo Porque parecía un limón Y era una cabeza de piedra tallada Que se veía antiguísima Pues yo me imagino que sí Tenía cara Y ahí lo tenían Deteniendo una puerta al limo No sé si alguna vez Se reportó eso A Antropología e Historia Oigan, tenemos esto Será una cuestión Porque seguramente Serviría para estudiar X o Y cultura Que la produjo O a lo mejor Era una cosa hecha Muy recientemente Y nada Eso úselo Para atorar la puerta Da igual Efectivamente Pero en realidad Bueno, yo no sé los huesos de mamut Pero sí sé Que el arte prehispánico Estás obligado A entregarlo A reportarlo Y entregarlo Pero por ejemplo Si tú tienes una casa Un jardín Y de repente Escavas en tu jardín Y te encuentras ahí Una vasija prehispánica Por decir Te aseguro que el 99% De los mexicanos Pues la ponen en un librero Y no va y se la entrega Al INA Cosa que está mal Ahora igual Viene el INA Hay una pirámide Debajo de tu casa Y ya te la pelaste Te expropiaron la casa Para excavar la pirámide También puede ser Mira, aquí está Algo interesante ¿Qué hacer si encuentro Restos arqueológicos Debajo de mi casa? Bueno No importa Porque esto es en España No nos sirve Aquí dice que el Estado Te recompensará El 50% De lo que vale La pieza Ok Lo que vale la pieza ¿Cómo se evalúa Una pieza antiquísima? No sé En el caso de España Unas monedas de bronce Del Imperio Romano Sopas No ¿Cómo evalúas eso? Habrá por ahí Valadores y demás Y la idea Por lo menos en España Es que la mitad te pertenece Y la otra mitad Le pertenece al Estado ¿Alguien habrá encontrado Por ejemplo Huevos fosilizados de mamut? ¿Los huevos de mamut fosilizados? No creo No Ah no No se pueden fosilizar Son mamíferos ¿Verdad? Son mamíferos O no sé a qué te estás refiriendo Me confundí con los dinosaurios Huevos de mamut fosilizados No se puede ¿No te has visto un mamut de huevo? No No se puede Bueno eso sí lo he visto Pero huevos de mamut No he visto Esa es la neta No Creo que no existen Efectivamente Pero bueno Bueno En otra información En una fiesta de estudiantes Allá en Estados Unidos Se pusieron tan tan borrachos Estos universitarios Que hicieron una prueba Como de alcoholimetría Ajá Y el aire en la habitación Salió positivo Al alcoholimetría El aire El aire O sea no había ni que soplarle Nada más prendías el detector Y pum Y ya con eso El aire estaba veodo Briago Y nadie les dijo que abrieran una ventana Hijitos del mal Qué asco ¿Cómo habrá oído ahí? Sí Puro aliento de borracho Todos encerrados Mi hija está a punto de irse a la universidad Y la tuya también No a la mía todavía le faltan unos años ¿Cuántos años? Dos Tres Tres Ok La mía ya se va Con esos bastardos Y esas fiestas Y no va a estudiar ahí en Chicago Se va a otra ciudad No se va a otra ciudad En efecto Eso Bueno Yo me acuerdo de mi universidad Y ya estoy Sabes el relajo que va a echar Lo bien que se la va a pasar Correcto Como lo mismo que hice yo No te mueres de envidia Sí Y de miedo No de miedo Pero de preocupación Ni modo Así sucede Es muy juiciosa No te preocupes Lo es Lo es Pero es que todos cometimos muchas estupideces Y ella tendrá que cometer las suyas Las tiene que Este güey lleva azotándose unos meses Con eso Ya se va Ya se va Me lleva la chica Y van a ver Cuando tengan hijos Y les cambien los pañales Y después vuelen Dejen el mío Se siente horrible Es muy raro Es la sensación Es extraña Sí Además ya la ves Y ya no es ninguna niña Es una señorita Ya El día de mi boda Tuve el gusto Porque ya es mayor de edad De brindar con ella Con un Un gin and tonic Creo que traía pesadísimo El otro día Este Aquí en la casa Estaba yo haciendo Mi video de cocteles Este Para Bombi Band Que ya saben Ahí están sus kits Para que los compren Y me dice Oye ¿No me haces uno? Y yo ¿Qué? De que si me haces uno Es viernes en la noche Digo para que no bebas solo Viejo borracho Ok Ok está bien Va Tienes toda la razón Y le hice uno Y nos lo tomamos muy a gusto Y platicamos muy a gusto Es algo muy curioso Porque yo la conocí El día que nació Sí El día que nació La fui a ver ahí Al hospital A ti Y a la doctora Y de repente Unos años después Que pasaron así Ahí estás brindando Brindando con ella Salud Pero sí fue raro Yo nunca Nunca me había yo sentado Echarme un chupe con mi hija Y ya sucedió Oye pues hazme uno ¿No? ¿Qué? Que si me preparas uno ¿Y se lo hiciste cargadón Como para ti? Y le hice uno normal Le hice una receta Muy rica De una margarita Que me sale buenísimo Una margarita Muy buena por cierto Me quedó Y nos le echamos bien a gusto Y platicando de poca madre Pues a toda Pero sí me fregó Para que no tomes solo Yo espero que ella herede El alcoholismo de tu esposa Y no el tuyo Exacto Exacto El que tome como la gente Que es inexistente Bueno Es que bebe poco Bueno En otro orden de ideas Ajá En la sexo sección Del día de hoy Una pregunta La pregunta es esta ¿El sexo Mejora con la edad? Bueno Pero Y la respuesta De este cincuentón Es clara y contundente Muchísimo Por supuesto Que mejora con la edad ¿Hasta cuándo dura El sexo? Yo también tengo cincuenta Y disfruto mucho del sexo Ya sabes hasta cuándo dura Hasta cuándo dura O sea ¿Cuándo? No, pero también También el contrincante cuenta ¿No? La contrincante El rival cuenta Así es Entonces también Pues qué pasa Ahí Y son diferentes Las reacciones A la edad En los cuerpos De los hombres Y las mujeres Pero Me da curiosidad ¿Hasta cuándo? O sea ¿Hasta cuándo vas a estar acá Todo el día pensando En a ver a qué hora? Porque eso sigue sucediendo ¿No? Por lo menos en la cabeza De un servidor Pero ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Y a qué costo? No ¿Y habrá una curva? ¿A qué costo? Burdeles éticos De la corneta Burdeles éticos La corneta Su burdel de confianza Le invita Bueno A ti que te encanta Que le traigan pescado Del chico Puedes Puedes aspirar A tener pescado fresco En tu casa Sin salir Recibiéndolo A través de tu impresora 3D Así como lo escuchan La proteína impresa Está cada vez más cerca Y no falta mucho Para que como En las caricaturas De los Jetsons Que yo veía de niño Le aprietes un botón Y salga un filete O salga un pescado O salga Unas croquetas de pollo O sea No falta tanto De verdad No pues de hecho Ya llegó una empresa israelí Lanzó el primer filete De pescado Listo para cocinarse Impreso en 3D Utilizando células animales Cultivadas Y maduradas En un laboratorio Tú vas Compras estas células Las dejas que crezcan Cargas tu máquina Se las cargas Como tinta a la máquina E imprimes Tu filete de pescado Sin espinas Ni nada Eso va a estar buenísimo O sea Imagínate No sé Ahorita no Pero imagínate En 50 años En 50 años Que puedas tener El filete De la mejor calidad Que se te ocurra Impreso O sea Un Wagyu X Y Que ustedes quieran Con un marmoleado Perfecto Ahí impreso En tu horno Listo para cocinarse Y no hubo vaca No hubo vaca En el matadero Está impreso De proteína No hubo muerte De ningún animal Ni nacimiento De ningún animal Solo se cultivó La carne Imagínate Cuánto menos Vamos a contaminar Los que nos gusta Comer carne Porque recuerden Que la carne De bovino La carne roja Este Es la carne Más costosa Del planeta El otro día Estaba viendo Un documental La cantidad de agua Y plantas El maestro De los documentales De animalitos Hablaba De la BBC de Londres La cantidad De kilómetros cuadrados Que necesita Por ejemplo Un león O un leopardo Para vivir Y cuántos animales Tienen que vivir en ello Hay pocos depredadores Porque realmente Es muy cara La carne En cuanto a recursos Se necesita mucho Pasto Y mucha agua Para que haya Una gran Manada de ñúes Que es lo que comen Los leones En África Y otros animales Entonces En realidad Nuestro consumo De carne Es exorbitante Comparado con Cualquier otro animal Del mundo Sí Tantas vacas Que hay en el planeta Están causando Problemas En el aire Por sus Flatulencias Sí Y toman mucha agua Y consumen mucho pasto Necesitan mucho terreno Para crecer El día que podamos Imprimir nuestros filetes Vamos a contaminar Muchísimo menos Va a ser muy bueno Y va a ser más bonito Porque te los vas a comer Sin ninguna culpa De haber matado Un animalito Tú ni le agarraste La pata O sea Ni el que mata La vaca Ni el que le agarra La pata Nada Apretaste un botón Apretaste un botón Y salió un filete Ahí está ¿Ves? Y se imprime tu filetón Es más ¿Por qué no se imprime En un chorizo? Por ejemplo Entre las No Entre las cosas Que se van a comer Imprímanse un chorizo Sí, sí, sí ¿Por qué no? Va a suceder Vas a poder imprimirte El chorizo del tamaño ¿Qué hay de cenar? Camote impreso Entre tus narcos No No Entre tus cachetes ¿No? Está bien Camote impreso ¿Por qué no? Salchicha impresa Sí, sí, sí Una fuerte impresión De salchicha Bueno Y además Resulta que hay Un sapo En el desierto de Sonora Que puede alterar Alterar tu cerebro Y no es el único animal Que lo puede hacer Hay muchos animales Que producen toxinas Que nos pueden hacer alucinar Ándale Sí, sí, sí Y ser felices Con Pues sí El sapito ese famoso Que muchas personas Se fuman Tengo que ir con mi amiga La que hace el sapo Y me ha dicho muchas veces Que me invita Pero me ha dado miedo ¿Ella ve sapitos frecuentemente? Fíjate que No voy a contestar eso Porque en una de esas Se está oyendo ¿Ves sapos? En una de esas Nos está oyendo Saludos Entonces no voy a decir Nada al respecto Estoquea ustedes Ese es el sapo Mira como ronca el sapo A ver otra vez Ándale pues Ese es un ser humano Roncando Se sentía mal ¿Verdad que es un sapo nuevo? Sí señor Es un sapo Es un humano roncando Oye otra vez Así ronca el sapo Venga Hasta sueño me dio No puede ser Bueno Estoqueas en Facebook A tu ex Aguas Podrías enviar Sin querer Una solicitud De amistad ¿Eh? ¿A poco? Tú estoqueas Lo que pasa es que tú ya Tus sexes Hace tantas décadas Es que ya no estoqueas a nadie No estoqueo a nadie en realidad Una mujer manda cartas A sus ruidosos vecinos Porque tienen sexo diario Y ya no los aguanta Y la carta se hace viral Aquí les vamos a compartir El contenido Y además ¿Por qué el pájaro Se estrella en tu ventana? Así lo explica la UNAM Es que es muy feo eso Cuando llegan los pajaritos Y chocan con las ventanas Es muy feo El top ten de hoy Se va a llamar Se me sale lo corriente Cuando Hablo en el programa de radio Se me sale lo corriente Manden por favor Sus sugerencias Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita De este programa Se me sale lo corriente Cuando A mí se me sale lo corriente Cuando me persino Cuando hablo de la América Híjole don Eso sí está terrible ¿Qué estás haciendo sin ropa? Nada, nada Suegro Es que su hija Estaba melancólica Y me la eché ¿Mela qué? Melancólica Triste pues Ahorita regresamos Esto es la corneta Si quieren participar En el top ten Arroba la corneta FM Sexo sección Información bien dura Con encabezados penetrantes Y un enfoque profundo De la actualidad Sexo sección La parada obligada Para estar al tanto Sexo sección Una tremenda elección ¿Qué? ¿Nunca has tenido vecinos ruidosos? Así que zapatean el piso de arriba Y tocan el piano No sé por qué En alguna época Vivía yo abajo De un conocido músico mexicano No voy a decir quién es Ajá Pero el güey vivía En el departamento de arriba Donde yo vivía Hace muchos, muchos años Como 30 Ajá Cuando vivía yo Con Juana la loca ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Y tenías un vecino Músico famoso arriba? Sí Pero estaba bien Pinche ese edificio No, no Es donde tú estás pensando Era ¿Te acuerdas Uno que era como Un castillito Que estaba por el sur De la ciudad Ah, sí, sí, sí Ese estaba muy bonito La verdad Está bonito Ahí ya me acuerdo Quién era el músico Allá arriba tenía yo Creo que me acuerdo Ya no sé Sí, no lo quiero Tenías un músico No lo voy a mencionar Pero un güey que Este A toda hora Un güey Ajá Pero no sé qué hacía En las noches De repente había música Y de repente había fiesta Porque los músicos Son bien fiesteros O sea, todos son Todos los músicos Son unos marihuanos Drogadictos Promiscuos Sí Todos tienen Enfermedades Sexuales Todos tienen Sífilis Y gonorrea Enfermedades sexuales Estás hablando Trastornos Mentales Sexuales Tienen patologías Sexuales Y tienen infecciones De transmisión sexual Por eso Si usted Ve que sus hijos Van a estudiar música No lo permita Todos, güey Todos son drogadictos Y todos tienen Sífilis y gonorrea Me vale Todos los músicos Todos Plácido Domingo Es un saco Está lleno de herpes Por todos lados Tiene herpes Plácido Domingo O sea, pero los músicos De la sinfónica Por ejemplo ¿Tú crees que todos Son drogadictos Y tienen enfermedades Ana Metrepco ¿Cómo se llama La cantante de ópera? Sí También tiene Tiene chancros Wow Vivos de papiloma Tiene también Ay, güey Qué horror Todos están llenos Perdón Ustedes saben Quienes son Nuestros amigos Músicos Y amigas Músicos Ustedes no Este güey Sí, exactamente Todos menos Las personas Que conocemos Personalmente Esos no tienen Nada Esos están Limpios Y libres De todo esto Mi vecino De arriba Este connotado Músico mexicano No sé Qué hacía Güey Pero de repente A las 4 de la mañana Parecía que había Una mudanza Ajá O sea, no es que hubiera sexo Pero es que Como que el güey Decidía cambiar Los lugares De sus muebles A las 4 de la mañana En sábado O en martes Es de unos ruidos Realísimos Nunca entendí Qué hacía Qué pasaba En sus aposentos Así pasa con los Cuando vives en departamento Yo por eso nunca me Alguna vez he vivido En un departamento Y no me ha gustado Porque hay demasiada Proximidad con los vecinos Este Los oyes No lo puedes evitar Te queda de otra, güey No, bueno, yo sé Te digo A veces Tuve que Vivir en departamentos Una vez que estuve en Los Ángeles Con un año Y tenía ahí un departamento Y oías todo Todo lo que pasaba En los departamentos de junto Que se estaban platicando Que se estaban comiendo No, carajo Nomás hacían ruido A mí nunca me tocó nada Pero qué tal, güey Es que teníamos una oficina Por el sur de la Ciudad de México Hace ya muchos, muchos años Y entonces Enfrente había un edificio Y los baños Las regaderas de los edificios Daban las ventanas Hacia donde estaba Nuestra oficina Hacia el patio Exacto Y las ventanas Pues tenían este Como vidrio Medio semitransparente Pero no del todo Sí, sí, sí Se veía como las siluetas Correcto Y entonces un día Estábamos ahí trabajando Y llega uno de los asistentes De producción Y nos dice Bueno, drogándonos Que era lo que realmente Hacíamos en esa oficina Exacto Que hace todo el tiempo Pero también trabajábamos Y bueno Estábamos ahí No sé qué chingados Estábamos haciendo Pero de repente Llega el asistente Oigan, oigan Vengan, vengan a ver Hay una chava Que se está bañando En la ventana Y ahí vamos todos Y ahí vamos toda la bola De morbosos Y pegados Y felices Uy, se veía así Como morenita Y chichona Se alcanzaba A intuir así Y de pronto Ya acabó Ya acabó Para abrir la ventana Para abrir la ventana Y era un gordo Peludo Horrito Con una chichota Nos dio una risa Porque todos Estábamos felices Y de repente ¡Ah, un gordo! ¡Qué gordo, chichón! Pues eso nos pasa Por estar viendo A la ventana De un baño Donde posiblemente Estaba una mujer Bañándose Y era un gordo chichón Bueno, esto viene a colación Porque recientemente Apareció un tuit En esa red social La red social De Elon Musk Que se volvió muy viral Porque había una carta De una mujer Que le escribe A sus vecinos Como lo que ella llama Una ofrenda de paz Porque decía Que se estaba volviendo loca Y que no podía ya Entrar a su habitación Porque los vecinos Todo el tiempo Estaban teniendo sexo Sí Y ella los oía Y les escribió lo siguiente Me mantienen despierta Por la noche Y me despiertan Por la mañana Es una locura Hola vecinos Solo un recordatorio amistoso De que las paredes Entre nuestras casas Son mucho más delgadas De lo que piensan Felicidades a ustedes Por su aparentemente Muy saludable vida sexual Sin embargo Preferiría no ser parte De eso Y estoy seguro De que ustedes También lo preferirían ¿Quién sabe? No sé A lo mejor les gusta Esa última parte No estaría yo muy seguro Pues hay gente Que es muy exhibicionista Fíjate que yo Una vez en un hotel Sí me tocaron Unos vecinos de cuarto Que se estaban dando Una paliza Pero inmisericórdia O sea Maldita Y no me quedó Más que acompañarlos Pues sí El espíritu En mi cama solito Oyéndolos Pues es como si tuvieras De fondo una porno Ajá Pero sabes que están juntos Sabiendo que es en vivo Y sabiendo que eso está sucediendo Y que están a unos cuantos metros de ti Sí, sí, sí Ahora yo quería pensar Que eran 12 especímenes guapísimos ¿No? Porque seguro Es unos güeyes horribles Igual no quieres ni saber No, yo no quería saber Es más No salía Pedí la cena al cuarto Pedí room service para oír Porque estaban dándole durísimo Durante horas Horas Fíjate que a mí me pasó también Una vez en Bacalar Que es un lugar maravilloso Aquí en la República Mexicana Que estaba yo en un hotel Que eran como Las habitaciones eran como Tipis indios Ajá Que tenían alguna Una telita muy de acá No tenían realmente Paredes Sólidas Tenían como Como un cuero Pero estaban separadas Sí Ajá Una especie de De lienzo Como una lona Más bien Ok, ok Y entonces Estaban los distintos Tipis a cierta distancia Y en la noche A las dos de la mañana De repente empezamos Sofía y yo Oír un fraca fraca Pero Durísimo Salvaje Salvaje Y como pues Estaba el silencio total Y aunque estaban lejos Se oía clarísimo Se oía perfectamente bien Ajá Pues muy bien No nos quedó más remedio Pues que acompañarlos Pues sí Van a hacer ruido Pues nosotros también Nosotros también Acá también hay con queso Entonces se armó ahí El fraca fraca La distancia Nunca los vimos Ni ellos a nosotros Nunca subimos Quiénes eran Que no se uniera una tercera pareja Y una cuarta Y un cogedero Maldito ahí Todo el hotel Porque realmente era un hotel Como para parejas Por todos lados había acción Pero esta era la que estaba Nunca supe ni quiénes eran En realidad Y creo que está mejor así Porque igual te puedes llevar A una desilusión Te digo A lo mejor luego ves Una pareja muy gacha Que no era lo que tú te imaginabas Es mejor dejarlos así En la imaginación Eran guapísimos Ahora me ha pasado lo contrario Que estamos en un hotel Me pasó recientemente En una boda Ahora que haces Que oyes dos güeyes Híjoles Y también una cosa Escandalosísima ¡Ah, sí! ¡Qué rico! Bueno, pues igual también Se les acompaña ¿A poco? No, pero es que si falta Sí, es que puro Sí, pura ronquera Puro machín ¡Ay, qué rico! Sí, dame más Dime que soy tu rancherita ¡Me estás matando! ¡Ay, qué reatota! No aguanto ya más Te voy a florear la reata ¡Qué bruto! ¡Qué bonita la tienes! ¡Qué bárbaro! Me estás desgraciando Me estás haciendo pedazos Pues no No, no Dámela toda Pues no, no es lo mismo ¡Híjole! ¡Qué horror! Me ha pasado justo lo contrario Que estamos así en un hotel Y me dices No, espérate, espérate Es que no estás oyendo a los niños En el cuarto de junto Hay una familia ¿Y qué? ¡Ah, que se jodan! No, así hay niños y familia Pues es que se van Salgan a la playa o algo Güey, también tienes un encanto Así todo silencioso Como cuando Sí, no, sin duda En casa de tus papás Y cuando digo tus papás Me refiero a tus papás Cuando éramos niños Cuando éramos muy, muy jóvenes Yo todavía recuerdo ese día fatídico Cuando estábamos jugando Este, no sé qué jueguito De prendas, botella Y que regresan mis papás De la casa de jeans Sí, carajo Ya las estábamos Desvistiendo ahí Y nada Ya se habían ido Por todo el fin de semana A Valle de Bravo Y se les descompuso el coche Y se regresaron Teníamos dos amiguitas ahí Ya estaban Se estaba armando De poca madre Sí, ya estaban en Brasier Las dos, güey Sí, carajo Y que regresan Pero bueno Qué mal, ¿no? Eso es daño O sea, no Eso es cosa de terapia Eso es uno de los reclamos Con mis papás Yo sí recuerdo Ver, abrirse las puertas De la sala De casa de tus papás Y ver la cara De tu mamá así de ¿Qué están haciendo? Órale, qué fiesta Traen estos güeyes ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son esas niñas? ¿Por qué están semidesnudas? En mi sala En mi sala Bueno, eran juegos inocentes Juegos inocentes Por favor Juegos inocentes También jugábamos En la adolescencia Con otras amigas Y así Y novias Una cosa que se llamaba ¿Adivina quién fue? Que era muy divertido Alguien estaba vendado Y otra persona Que podía ser del mismo sexo Incluso Le tenía que tocar Alguna parte de su cuerpo Con alguna parte De su cuerpo Y la persona vendada Tenía que adivinar ¿Quién fue y con qué? Fue José Ramón Con la... Con la... No, no Fue Eduardo con la nariz ¡Qué horror! Pues sí Eran jueguitos divertidos Pero bueno La verdad es que Todo el mundo los hace A mí me gusta mucho Andar desnudo por mi casa Y hay ventanas Pero está... Mis ventanas Están como a... Un poquito más arriba De la banqueta O sea, estoy como medio piso arriba De aquí puedo ver pasar gente Atrás de ti No, es que aquí estoy En el sótano de la casa En la ventana Aquí estoy en el sótano de la casa Pero a mí me gusta Andar en pelotas en mi casa Y luego me dice mi esposa Oye, pero te van a ver Pues esa es su culpa Por asomar a las ventanas ¿Para qué voltean para adentro? Yo estoy en mi casa Correcto Y si quieres O sea, ¿por qué chingas Están volteando a ver? Así es, ¿por qué? Además, pues para que vean Cómo es una de adeveras Una casa, digo Así como la mía, ¿no? Una de adeveras Y oye, me imagino Que esto no lo haces Cuando están tus hijas No Pues no No, pues no Eso no se puede ¿Y en alguna época de tu vida Te metías a bañar con tus hijas? Ah, cuando eran bebés Cuando eran bebés Pues sí, pero llega un momento Con las niñas Que ya eso ya no se puede Sí, llega un momento Y ya hace mucho tiempo Tengo un tatuaje en la nalga Y cuando me bañaba con mi hija Que estaba muy chiquita Me tallaba Lo quería quitar Me sacaste Me lo quería quitar No, hija No se va a borrar Ahí está No se borra Exacto Bueno, todo lo del nudismo Todo esto ya lo hablamos En la corneta extendida Qué gran capítulo Si les gusta el mundo De la encueradera Entren a la corneta extendida Lo encuentran en Amazon Music Completamente gratis Y pues que haga cada quien Es un derecho, ¿no? Que cada quien haga lo que quiera Yo digo que todos O sea, que hagan lo que quieran Las personas Este Yo digo que la libertad Es el camino Es el camino La neta Bueno, en otro orden de ideas Plataformas de redes sociales Como Instagram, Twitter, Facebook Se encuentran constantemente Implementando actualizaciones Para mejorar la experiencia Del usuario Eso es lo que dicen Pero en realidad Es para tenerte atrapado Más tiempo, ¿no? Sí Bueno, ahora Facebook Que más bien ya forma parte De Meta La nueva empresa De Mark Zuckerberg Ya ahorita nueva Meta Celo ¿Así se llama? Sí, creo que sí Es la parte No sé bien de qué son las Es una división Sí, celo Ya Bueno, hicieron algunos cambios Que confundieron a sus usuarios Con una supuesta actualización Que mandaba una solicitud De amistad A las personas Que no estaban En tu lista de amigos Cuando visitabas Varias veces su perfil Entonces esto creó Un gran problema Porque hay gente Que estoquea a sus exes Ajá Sí, sí, sí O a otras personas, ¿no? O a otras personas Pero de repente Una ex con la que acabaste mal Por ejemplo Y ahí sigues viendo A ver en qué Que en mi caso Son prácticamente todas Todas Casi todas De veras ¿Qué les haces, güey? Que se enojan tanto contigo Ya No, no es verdad No es verdad Hace algún tiempo Fuimos a comer amablemente Y estaba ahí Una de mis exes Con la que tengo Muy buena relación Ah, ok, ok Sí, 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 sí Y hay otras también Con las que tengo Buena relación Pero son las menos No nos hagamos güeyes Bueno, en realidad Solo tengo una Del demonio Pero bueno El punto es que Si te metes A estoquear A tu ex En Facebook Existe la probabilidad De que el nuevo Algoritmo de Facebook Le mande una solicitud De amistad tuya Qué bonito Y Facebook Hasta el momento No ha emitido Ningún comunicado Al respecto Pero se comprobó Que esto Sí sucede Y que se derivó De un error En la red social Que se solucionó Al cabo de unas cuantas horas Ok Pero algunas personas Que estuvieron ahí Metichando En la vida De los demás De pronto Recibieron Estas otras personas Una invitación De una solicitud De amistad Pues está bien Si tanto estás visitando Pues ya mejor Y qué Le llega una solicitud Y te dice que no Y ya Que no pasa nada O sea está bien Que se enteren De cómo está la Ahí estás De caliente No, no, no Yo hay unas Que no quiero De ninguna manera Que les llegue Entonces para qué Las estoqueas No las estoqueo Acabas de decir No, yo no Estoy diciendo Otras personas Yo no estoqueo A mis exes Lo he hecho En alguna ocasión Como me imagino Que todo mundo Sobre todo Cuando empezaron Las redes sociales Otra Que habrá sido De fulanita Cómo seguirá Y eso Pero sabes Lo que no me gusta De las redes sociales Que hay gente Que desapareció De tu vida Por una buena razón Y regresan Luego Y ahí están En tus redes sociales Pues sí Pero te da curiosidad Ver cómo están Qué ha sido de su vida Qué se dedican Dónde viven Cómo se ven Más bien A ver quién se ha muerto Y quién ya se ve Todo jodido Quién se ve más madreado Así es Bueno Y hay gente Que sí se está podriendo En vida O sea yo luego veo Y ustedes saben Quiénes son Luego veo Sus perfiles De Facebook Y dices Qué bruto No queda nada Qué barbaridad Bueno Más adelante Hablaremos de Varias cosas Aquí en la corneta Una de ellas ¿Por qué chocan las aves En las ventanas De los edificios? Según nos lo explica Mi unam amada Además el sapo Que altera tu mente Y hay muchos Muchos animales Que lo pueden hacer también El sapo mágico Del desierto de Sonora Sí Sí El sexo mejora con la edad En mi opinión Sí Mucho Sin duda Crean filetes de pescado Impresos en 3D Y además El top ten del día de hoy Que se intitula Me sale lo corriente Cuando Se me sale Más bien Lo corriente Se me sale lo corriente Cuando Cuando Ni soy albañil Pero traigo ganas De rezanar Estas paredes Uterinas Uterinas Las paredes Uterinas Bueno Quédense ahí En las paredes Uterinas Pegados Vamos a decir Que es yeso Vamos a decir Que es bueno Parece más engrudo Pero parece Vamos a decir Me sale lo corriente Cuando pido el chile pasilla El chef Oropesa Usa el chile pasilla Le encanta usar el chile pasilla Usa el chile pasilla En todos sus platillos Sea como el chef Oropesa Y disfrute Un chile pasilla Saludos al chef Oropesa Y a su chile Que usa pasilla Digo este Perdón Bueno La cosa es que le gusta mucho El picante Arroba la corneta FM En Twitter Volvemos Opiniones avaladas por nadie Historias que pasan de largo Y sin dejar huella Articulazos de irrelevancia mundial Y ni una noticia De primera plana Casi todo esto O mucho menos En cuatro Cuatro Tres Tres Dos Bueno Mejor no más en cuatro Esta es la parte gorda De la corneta Llegó el momento Del séptimo arte Con la periodista cinematográfica Número uno del universo Gaby Khan Doña Gaby Está cubierta De pilares De oro Adelante doña Gaby Cuéntenos Vaya vaya Doña Gaby Del séptimo arte Buenas Aquí estoy Sí buenas Llegase Ándale Del séptimo arte Del séptimo arte Hablemos del séptimo arte No quiere informar Para sus viejos No quiere informar Para sus viejos Son jóvenes Y a chicas Está bien grandota Miren nomás Qué bonitas Recomendaciones Tiene Muy buenas Muy buenas Gaby Khan ¿Cómo estamos? Adelante Muy bien Oigan pues Se convirtió en R2D2 ¿Qué está pasando? Sí, es como el mensaje de la princesa Lea, ¿no? Ayúdame Obi-Wan Obi-Wan Ya valió padre Obi-Wan Obi-Wan ¿Estás en Tatooine? ¿O dónde estás? ¿Qué pasó en la becana? ¿Qué pasó en la becana? Uh-huh Ahora sí tripio Prende la luz Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi Ya no vuelvo a hacer este programa drogado De verdad Sí, ya no fumes marihuana Bueno, vamos a reconectar a Gabriela Camacho Sí, por favor, nuevo A ver si ahora sí la conectan bien Por favor A las tres Amigos, ya estoy de vuelta No sé qué está pasando en este multiverso Sí, qué horror Estamos muy preocupados Te oyes diferente Pero te oyes mejor Ya te tenemos más cerca, ¿cierto? Me fui a tunear y regresé ¿Estás en el baño? Sí, claro, claro No, no es cierto Bueno, tengo entendido Porque platicamos antes del aire Mi querida Gabi Que hay buenos estrenos para este fin de semana Así es, queridos amigos cornetísticos Hay dos estrenos muy importantes Que creo que mucha gente estaba esperando El primero Vamos a hablar Vamos del ñoño al serio ¿Qué les parece? Porque siento que Primero ñoño Que uno es como para El ñoño siempre Así una vez me dijo una novia Vamos del ñoño al serio Y empezó por uno Y terminó en el otro Y uff Sí, 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 sí Pero primero ñoño Sí, sí, pero primero por el ñoño Ñoño, bueno, chichi Ok Ok, ya Venga de ahí Todo mal Bueno, pues estrena Barbie Una película que ha tenido Pues bastantes expectativas La historia de esta película La hizo Greta Gerwig De la mano de su esposo Que se llama Noah Baumbach Ellos decidieron escribir Una película de Barbie Que cuando salió el primer trailer Todo el mundo quedó impactado Porque el trailer era como Una especie de homenaje a Odisea Dos mil uno Odisea en el espacio Donde salían las niñas Como rompiendo sus muñecas Y viendo a Barbie Como esta figura celestial Y bueno, poquito a poquito Fuimos descubriendo un poco más Sobre lo que iba a pasar Con esta cinta Barbie es interpretada Por Margot Robbie Porque no existe una Barbie Más perfecta en la vida real Yo creo que ella Es ideal Es ideal El casting es perfecto Estoy de acuerdo Es perfecto Y Ken a su vez Es interpretado por Ryan Gosling Deberían de prohibir A Margot Robbie, ¿sabes? De acuerdo, ¿eh? Porque crea expectativas Irreales en todo el mundo O sea, ¿quién se ve Como Margot Robbie? Nadie Y deja tú Es buena gente esta quita No es nada mensa Es divertida Es una mujer muy inteligente Es una gran actriz Sí, uno dice Dios y da todo Y se lo dio a Margot Robbie Y todo Todo Y es australiana además No es por nada Pero los australianos Siempre son muy cool Yo pensaba que era gringa Pero bueno Oye, pero El casting de Margot Robbie Espectacular, sensacional Pero el que ha sido Sumamente polémico Es el de Ryan Gosling Porque incluso Nada más con el estreno Del trailer Mucha gente ha dicho Que está demasiado viejo Ya está traqueteado Para ser Ken Y sí está demasiado viejo Para ser Ken Está muy jodido Pues no, no Bueno, la crítica En redes sociales Ha sido intensísima Diciendo que pinche ruco Que ya Que busque otros papeles Que él ya sale Debería de salir Del papá de Barbie Y así Unas cosas agresivísimas Pero yo me imagino Que los estudios hacen Valga la redundancia Un estudio Muy amplio De casting Para ver Quién quedaría Porque ¿Quién tendría que ser Un tipo joven, no? Es el novio de Barbie Y es un galanazo Acá de playa Y la madre Pues tendría que ser Un güey de veintitantos Ryan Gosling Que tiene cuarenta Y qué Cuarenta y dos Lo acabo de googlear Y está joven Bueno, comparado con nosotros Sí Sí, desde mi perspectiva También, pero También de la mía Pero Ken es un veinteañero En el imaginario colectivo En un cuarentón Yo diría, ¿no? Exacto O sea, sí A mí me parece que La elección del casting Fue adecuada Eso es lo que yo pienso Les voy a decir ¿Por qué? Porque Greta Gerwig Es una mujer O sea, sí te gustó La elección de De Ryan Gosling De Ryan Gosling Claro, siempre Siempre Te parece una excelente elección Ok Porque además Dentro de este contexto Que creó la directora Greta Gerwig Ken es como este personaje Que además es gracioso Porque es verdad Ustedes hablaban ahorita De cómo a Barbie La fueron evolucionando Pero Ken Pues solo era uno O sea, ese era Ken Había uno castaño Que ni me acuerdo Cómo se llamaba Tenía un amigo O sea, pero Era Ken Todos eran Ken No era como Barbie Skipper, Teresa Que tenían diferentes nombres Las Barbies que iban saliendo Todos eran Ken Era el genérico Y en efecto La exitosa era Barbie La que tenía carrera Era Barbie Pero nadie nunca supo Qué con Ken Y ella justamente Juega un poquito con eso O sea La película de hecho Cuenta la historia De Barbie Que es Margot Robbie Quien sale de este mundo De fantasía De Barbie Que todo es rosa Donde además Hay un montón De cameos Hay muchísimos Todo es rosa en el mundo de Barbie Todo Todo, casi todo Todo lo tiene rosa Todo es rosa Tiene todo rosita Porque siempre me lo pregunto Como las Barbies No son anatómicamente correctas Siempre me lo pregunto Decida todo rosa Sí, sí, sí Rosita Oye, y otra pregunta Gaby El coche de Ken El coche de Ken ¿Quién pompó ese coche Y él era como Y era malísimo Pero son estereotipos Sí, sí, sí Villano desgraciado Su participación en Toy Story 3 O no sé cuál Es brillante Ese lado oscuro de Ken A mí me encantó Con su mascadita en el cuello Y todo Pero es un ojadrán Sí, es un maldito Desgraciado Bueno, pues en esta película Conocemos varios Ken También descubrimos ¿Qué pasa si cuando Barbie Se sale de este mundo En el que vive Y se enfrenta a la vida real O sea, a la vida ejecutiva A la vida laboral Y yo creo que es una premisa Muy divertida Que al mismo tiempo Pues junta un buen elenco Porque como ya decíamos Están ellos dos Pero también está Simu Liu Que es un actor Que acaba de hacer Shang-Chi Con Marvel Está Michael Cera Hay un cambio de Helen Mirren Está Dua Lipa Está América Ferreira O sea, cada quien Tiene un personaje Como algunos muy pequeños Dentro de este mundo de Barbie Pero la verdad es que a mí Sí tengo muchas ganas De ver esta película Porque además La directora Ha contado Ha sabido contar historias Como de Coming of Age De una manera muy bonita Coming of Age La llamarían un género En el que descubrimos Como este paso De la adolescencia A la adultez En estos personajes Ya casi Yo también Estoy en mi coming of age Yo ya voy de regreso Mano Ya voy Ya voy en mi coming of age Ya I'm coming Pero con doble of Of age Ese Sí, sí, sí Pero bueno Barbie es una Es una de estas recomendaciones Para esta semana ¡Esta naca! ¡Me das asco! ¿Qué oso, güey? ¿Qué oso? Ok, ¿cuándo se estrena La película de Barbie? Barbie 20 de julio Ok 20 de julio Que es este fin de semana ¿No? Precisamente Exactamente Así que se la he recomido Yo No la he visto Pero se la he recomido Hoy es 20 Hoy es 20 Sí, hoy es 20 ¿Ya te cayó el 20 de julio? Sí Ya me cayó Sí, sí, sí Yo ya no sé ni en qué día vivo Fíjese que yo no he visto esta peli Pero si creo Le tengo fe Y sí creo que va a ser muy buena Ok ¿Y qué más? ¿Qué otra recomendación tenemos Además de Barbie? Yo la quiero ir a ver también Pero quiero ir bien marihuana Me parece muy bien ¿Me invitas? ¿Me invitan? ¿Tú formas mota, Gabi Cam? Desvestía mi Barbie Bueno, yo y muchos otros jóvenes Sí Yo ponía las Barbies de mi hermana A hacer orgías con mis muñecos de acción Sí Yo también Y hacer unas escenas dantescas, deliciosas Yo creo que todos los niños hicieron eso ¿No? O sea, hacer unas orgías terribles con las Barbies ¿Tú hacías eso, Gabi Cam? ¿Qué figuras de acción tenías? No, yo era una jovenzuela Con las figuras de acción de Pablo No hacías nada de eso No, pero Pablo no tenía figuras de acción Y los demás jugaban con Gia Jows Eran muy pequeños en proporción para las Barbies Yo tenía un Kida 0 Tenía un Kida 0 Que le apretabas un botón en la espalda Y movía la manita Y entonces lo ponía yo a darse grasa Y le apretabas Le hacía así el bonito Que le doblé el brazo Sí, yo tenía uno de esos La espalda era un botón Y nada más hacía como un caratazo Hacía un caratazo Pero yo le doblé el brazo Para que se estuviera ñeteando Pues entonces, si entendí bien Tu hermano Pablo no tenía Muñecos de acción ¿Tenía Barbies? No, ¿cómo va a haber tenido Barbies? No, no ¿Tú tenías Barbies? También tienes que considerar Yo tenía Barbies Pero tienes que considerar Que Pablo es mucho mayor que yo Entonces, cuando yo era una niña Él ya no era un niño O sea, él ya no jugaba con muñecos Él solamente tenía trompos y canicas Así es Los juguetes mexicanos y ya Sí, de la época de Pablo Que es muy viejo Sí, sí Y un payasito que le apretaba Nunca dije que era muy viejo Y daba vueltas en un trapecio de madera Y le jalabas el milito abajo Y los luchadores esos Que les picas un botón de cada lado Y se pegan también Tenía de eso Exactamente Muy bien No digan cosas, Pablo No es cierto Y tampoco dije que era mayorcísimo Dije que era más mayor Muy, mucho mayor Dije que cuando tú naciste Él ya era un adulto No era un adulto O sea, te lleva como 25 años Pero tenía 13 años No Cuando empecé Pero haz cálculos Cuando yo empecé a jugar con muñecas Que tenía como 4 años Una cosa así Pablo pues ya Ya se iba Sí, claro Ya jugaba con muñecas también Exactamente Exactamente Sí, exactamente Eso quise decir Muy bien Bueno, la siguiente recomendación De este fin de semana La siguiente recomendación Es una película De Christopher Nolan Que yo no sé ustedes Pero yo Lo que haga Christopher Nolan Lo voy a ir a ver No me importa lo que sea Ahora sí te estoy escuchando Con atención ¿Qué? ¿Qué me estás tratando? Ahora sí Todo el demás tiempo Le valió madres Pero ahora sí Ahora sí Más que la de Barbie Adelante ¿Quién es Christopher Nolan? A ver, yo como que no lo ubico bien ¿Quién es? Christopher Nolan Es un director inglés Que ha hecho películas como Ah, sí, es el director de Inception Exacto Memento, Inception Muchísimas El Gran Truco Memento, la madre De todas las películas de acción ¿No? Sí Es la berenjena On Potatoes, güey On Potatoes A mí me gustó mucho Esa de Inception La verdad Bueno, entonces ¿Este güey hizo qué? Ahora Ahora hizo una película Esta yo creo que hasta aquí Tapicioso te va a interesar a ti La película se llama Oppenheimer No es la primera vez Que Christopher Nolan Hace películas Con Digamos Con sucesos históricos Que no son solo ficción Porque él hace mucha ficción Oppenheimer El responsable El mismo El Manhattan Project La creación de la bomba atómica La bomba atómica Así es Y bueno Ahora él Cuenta la historia De este personaje Su película de hecho Está basada en un libro Que ganó el premio Pulitzer Que se llama American Prometheus The Triumph and Tragedy Of J. Robert Oppenheimer Nunca había hecho tantas palabras Tan difíciles Muy bien Muy bien Gabriel Me dejaste impresionado Con tu pronunciación Prometeo Prometeo Exactamente Y bueno Luis se lleva con The Rock Es Gabriela de Baile No Gabriela de Baile ¿Por qué estás diciendo esto Mi querido Eduardo? ¿Sabes quién me lleva de calle Mucho con el inglés? Es taquitapicioso Él es taquitapicioso Este güey es más gringo Ya es más gringo Ya sé Soy Marto de Baile Nomás va a ser un poquito Más chiquito Y más chichón Digo este más Buen empresario Yo creo que es lo más chiquito ¿Qué? Lo chichón ya estás ¿Ya me viste muy chichón? Mucho pectoral amigo Mucho pectoral Mucho pectoral Bueno Está bien Bueno Cuéntanos de Oppenheimer Me interesa mucho esta cinta Bueno Oppenheimer es protagonizada Por Killian Murphy Que es un actorazo Pero además tiene un súper elenco Está Florence Pugh Está Rami Malek Bueno Creo que no acabaría de enumerarles Porque Fueron saliendo y saliendo Más y más cast Conforme iba acercándose La fecha de estreno de esa película Y bueno Lo que les quiero contar es Que como bien decían Este hombre J. Robert Oppenheimer Pues fue el líder del proyecto Con el que Crearon la bomba atómica Pero fue un tipo que también Vivió muy atormentado Tiempo después Por lo que había hecho Tanto que incluso se opuso A que hiciera la bomba de hidrógeno Que era una bomba todavía Aún más Más potente Más destructiva Exactamente Entonces Si algo tiene Christopher Nolan Que siempre lo ha sabido hacer muy bien También como Con la ciencia ficción Es que Creo yo Sabe explorar muy bien La mente humana O sea Sabe explorar bien Las cosas que pasan En la mente humana Lo vimos con Inception Incluso en el En el gran truco También Que es una historia Sobre dos personajes Que se están peleando Todo el tiempo Por tener el protagonismo De un show Es un poco esta necesidad De figurar Él siempre explora muy bien Esas fibras humanas Y creo yo Que lo que va a hacer Con esta película Con Oppenheimer También va a ser interesante Porque Imagínate tú Que eres el tipo Que descubrió Algo que hoy Ha acabado Con millones de vidas Que Que ha provocado Conflictos entre países Y tienes que vivir con eso Debe ser muy muy difícil La paradoja es que Nada ha salvado más vidas Que las bombas atómicas La PAX atómica Sí funcionó Déjenme contarles así Rápido Les voy a dar Una pequeña lista Del elenco Que tiene esta película Para que vean Que no se fue Con pequeñeces Christopher Nolan Está Kylian Murphy Emily Blunt Matt Damon Robert Downey Jr Florence Pugh Jack Quaid Josh Harnett Rami Malek Gary Oldman Kenneth Branagh Dane Dehaan O sea Todo Hollywood Y más Dale Si suena a perra El elenco está increíble Pero ¿La película ya la viste? No la he visto Pero la vemos ¿No? O sea Christopher Nolan No nos va a quedar mal No Nunca jamás Yo creo que tiene películas Que gustan más Películas que gustan menos Películas más complicadas Kenneth por ejemplo Fue una cinta que Pues mucha gente criticó Porque si es que no entendí Es que era muy difícil Muy complicada Pero malas no tiene Diría yo Ni una Diría yo que tiene mala Ninguna Ni siquiera sus primeros trabajos Tiene una película Que se llama Insomnia Que si pueden Veanla también Muy buena Buenísima Sí ¿De qué es? La verdad es que Para ver si la veo Estamos en las En las recomendaciones ¿Oíste el título o no? Insomnia ¿De qué crees que se trata? Es un güey que no puede dormir Es un güey que no puede dormir Pero me imagino que hay algo más ¿No? Nada más es un güey que no puede dormir Y ya Son dos horas de ver un güey en la cama Que no se puede dormir Se voltea Y son dos horas de desesperación Ajá Como cuando te metías cocaína Güey ¿Te acuerdas del insomnio Del terror que daba? No, no, no Ay no Espantoso, espantoso Qué horror Pero luego también De ese insomnio sin cocaína De ese insomnio De dos de la mañana Que te preocupa Una estupidez Pero se magnifica Y se hace horrible Pero bueno ¿De qué se trata insomnia? Carajo Quiero saber Para ver si la veo Es una peli como de detectives O sea Es una cinta donde Unos detectives Están tratando de averiguar Unos homicidios En Los Ángeles Pero es un Es un peliculón Porque está Al Pacino Y está Robin Williams Está Hilary Swank Bueno, ¿ves? Eso es Esa es una explicación A un güey que no puede dormir No se trata de eso Obviamente Sí tiene un poco que ver Porque aquí Como que El título viene A raíz de que Al Pacino Que es uno de estos detectives Pues sí La pasa muy mal En esta investigación Exactamente Tiene mucho que ver con eso Pero es un peliculón Véanlo Véanlo Lo peor es que Lo que yo dije Sí se hizo Alguna vez Andy Warhol Hizo una película Así En los sesentas Siete horas Grabando un güey Creo que estaba dormido De hecho el güey Siete horas Y lo grabó Dormido Y esa era su película Era en los sesentas Era cine experimental Pero bueno Qué barbaridad Bueno pues Esas son mis dos Recomendaciones amigos Barbie y Oppenheimer Ambas en cines Es un buen fin de semana Para ir al cine Creo Perfecto Muy bien Muchas gracias Por sus recomendaciones Doña Gaby Síganos en Instagram Arroba Eduardo Vieira Arroba JRS Estaca La Corneta ¿Por qué eres tan naca ¿Por qué eres tan naca? ¿Me das asco? No sé por qué soy tan naca La verdad No sé por qué soy tan naca La estaca es una naca Me da asco A ver otra vez Otra vez La pregunta es ¿Por qué eres tan naca? ¿Me das asco? ¿Me das asco? Eso es un audio YX de una señora O una chava Diciéndole a alguien Naca ¿Por qué eres tan naca? Pues sí ¿Por qué eres tan naco? Me das asco No sé No me considero naco Soy muy mal hablado Pero no soy naco No le hago daño A los demás Es que ser naco No es necesariamente Hacerle daño a los demás Ser naco Es hacer dinero Es irle a la América Eso es ser naco No hay nada más naco Que la América O sea, mira Yo, por ejemplo Si me preguntan ¿Es Eduardo naco? Es pasado de lanza el güey O sea, burlón Socarrón Medio jaldra Cuando puede Pica, jode Pero naco no, güey Y yo creo que yo tampoco Soy muy naco Soy muy jodón Yo opinaría lo mismo Que tú De ti y de mí Pero estoy seguro Que hay muchísimas Personas que consideran Que la cornet Es un programa De un par de nacos Que dan asco, güey Eso seguro Y yo, bueno, no será O sea, yo le he dado asco A mucha gente en esta vida A mucha Sé por un hecho Que tú también Me lo han dicho Me lo han dicho A mí también Es que te he visto En unas circunstancias En las que pues sí Da asco Tú a mí también Yo me he dado asco solo Doblado, vomitando Y cosas así O sea, por supuesto Que yo te he dado asco En ciertas mañanas Que te despiertas Te ves al espejo Y dices, güey A ver, ¿cómo dices? Te dices nuevo Te ves al espejo Y te dices ¿Por qué eres tan naca? Me das asco Ahí estabas ayer Pedísima Contando unos pinches Chistes súper Muy mal, naca Sí Estás todo apestoso Sí Crudo Arrepentido Apenado Apenado Ahora tienes que hablar Oye, güey Es que no Lo que pasa es que no Qué feo Y hace mucho Que no me pasa eso Bueno, tú piensas Que tú y yo no somos nacos Pero yo me pregunto Entonces, ¿qué seremos nosotros? Desarrapados Desarrapados Chusma Nacos Desarrapados Gracias, Prezi Chusma Corrección Desde que te visten A la moda, güey Tú ya no eres Desarrapados Sales en revistas De sociedad, güey O sea, tú ya no eres Desarrapado Es que tengo una buena Asesora de imagen Me visten Me peinan Me diseñan el look Entonces, ¿desarrapado? Yo me dejo Ya no Entonces, presidente Quítele lo de desarrapado Desarrapado, no A mí se está bien Como que me vale un poco De madres la ropa Y no debería Porque es importante Cada vez te está importando más Yo ya me doy cuenta Lo que pasa es que como El zapatito que me compré Y no sé qué Es que se cae el pelo, güey Se ve uno ya muy ruco Entonces tienes que empezar A vestirte bien O sea, es como la mala arquitectura Échale hiedra, güey Échale, cúbrela con algo Ponle plantitas Ponle plantitas, güey Entonces, si haces uno viejo Pues te tienes que vestir Un poquito mejor Para no verte tan pinche jodido, ¿no? Claro, güey La decrepitud viene Decae la carne Y todo se hace flácido O sea, hay que compensar Con un poco de ejercicio Y cuidar el look ¿Cuándo llegará La disfunción eréctil Ya permanente, güey? Hijo, no, cállate, cállate Porque ahí viene, seguro, ¿no? Sí, pero vivimos en la modernidad Hay químicos Sí, sí, hay químicos Pero algún día deja O sea, bueno, quién sabe A lo mejor nunca decae A lo mejor somos de esos suertudos ¿Dónde está acá? Dígame una cosa O sea, ¿qué es más importante? ¿La química? ¿O el físico? Échale, pues Mire, no le sabría yo decir Porque la química Pues yo creo que el amor El amor No, porque hay personas Que por muy guapas Que sean de repente No hay click No, no funciona Sí, me ha pasado ¿Qué es chocoso eso No pone? No, no Y otras que no estaban tan guapas Que dije Ay, hijita de la ¿Qué tiene esta? Esta no sé qué tiene Pero sí Sí, pues sí Y pasa ¿Dices esta? Uy, no Te vas a enamorar Ni platiquemos de eso Porque Va a haber una antes y un después Ya no va a haber Para dónde, güey Ya ves cómo Sí se nos salen los nacos De repente, güey Sí, eso no es la que es Una total nahualada ¿De veras? Y esta también, mira Eso sí, para que veas Oye, eso ya suena muy flojo, güey No sé si lo percibieron Pero ya suena Ya ni O sea No sé de qué estás hablando Esa es la silla Esa es la silla Pero ni ruido Oíse No, suena como Salud Sí, sonó como Gracias, presidente Que me encanta No hubo No hubo consistencia No es como un redoble de tambor Una tarola bien seca No es que no se oye bien No se oye bien Yo no sé Más bien no sé De qué estás hablando Pareció como un caballo Bueno, basta Cuando los caballos Tiemblan la nalga El anca, pues Y se quitan una mosca Ajá Así sonó ¿Qué es eso que tienen Los caballos Que cuando obran Pues que levantan la cola Y sale algo Como que se prolapsa algo Se distiende Se prolapsa el ano Sí Pues no es algo O es el ano Sale Sale ahí Y empieza Pero no sé Si sea correcto Que se prolapse O sea Porque tienen como una Una cosita Se distiende Tienen como un tubito Se asoma Tiene una parte extra Porque además está morenón No se ve rosa No es de adentro Es parte del caballo Y luego se cierra Y queda como aguadona Y cuando va Se queda Esos viajes El caballo Que vas viendo El culo del caballo De enfrente Porque no lo puedes evitar Porque es un culote Gigante Exacto La cabalgata Tenía ahí una amiga Que montaba caballo Y veías las del caballo Y veías las de ella Y decías Bien Pues sí Hay unas ancas ahí Y además Eran de estos caballitos De salto Entonces ya sabes Ese Como se llama Silla inglesa Entonces se levantaba En los estribos Siempre iba haciendo Como un pasito así Ay qué bonito Qué bonito Entonces yo me imaginaba Ser la silla inglesa Decía Está llegando Después de esta vueltecita En caballo ¿Quieres ver galopar A la señorita un rato? ¿Ves? Por ejemplo Eso fue otra nacada Caballo heterosexual De la sabana Caballo heterosexual Ninguna jinete Se salva Sí Me estaba acordando De lo que decía Pablo Araiza Este comediante mexicano Ajá Que decía Hay cosas que son O de muy pobres O de muy ricos Ajá Así Tener un caballo Es de muy pobres O de muy ricos Tener un pariente En el extranjero Es o de muy pobres O de muy ricos Saludar de mano A un político O de muy pobres Eso de muy pobres O de muy ricos Tener un pariente En la cárcel Eso de muy pobres O de muy ricos Qué feo Güey Es una descripción Atinadísima Del México moderno Cuando alguien es muy rico A fuerza Tiene por ahí Un primo en el bote Un pariente en el bote Alguien acabó en el bote O en el extranjero La oveja negra De la familia Acabó en la cárcel Saludar de mano al presidente Saludar de mano al presidente O de muy ricos O de muy pobres Que vas a ir Al mítin A aplaudir al observador En el Zócalo Alguien alguna vez Me imagino que en un mítin Se escupió la mano Y fue a saludar al presidente Ay presidente Con la mano escupida Imagínate Yo lo haría Los anticuerpos Que desarrollan Los políticos en campaña Cuando salen a estos masivos Y le dan la mano En el mismo día A tres mil personas Y luego se tocan la cara Los abrazan La foto Hay una expresión Gérmenes y gérmenes Pressing the flesh Que es cuando salen Los políticos A ver a la gente Apretar la carne La carne de los demás Baño de pueblo Sí Baño de pueblo Cuando salen los políticos A darse su baño de pueblo Y a saludar Y a abrazar Y a sonreír Para la foto Con una hipocresía Espectacular Y además aguantándose todo O sea que si Todo Aguantándose Porque no Una sola foto Con mala cara Abrazando al pueblo Y se jodió la vuelta Yo me acuerdo Unas imágenes De Enrique Peña Nieto Cuando estaba terminando Su campaña presidencial Ajá Después de su cierre Y así Salió en una entrevista No sé dónde Y tenía todas las manos Arañadas Sí Llenas de costras Y raspones Y rasguños De tanta y tanta gente Que en la campaña Estuvo Lo estuvieron estrujando Jaloneando Arañando Tal cual Gente Si por ejemplo Fuéramos observados Por un biólogo De otro planeta Dije Estos animales ¿Qué están haciendo? ¿Por qué todos Quieren agarrar A ese animal Y lo arañan Y lo ¿No? Todos Los demás Los ignoran Por completo Y un biólogo Que no entendiera Cómo funcionan Las especies sociales Como la nuestra Que nos reunimos A oír Otra inteligencia Otra inteligencia Que dijera ¿Por qué se reúnen 100 mil A ver a 22 Patear una pelota? Sí O a uno Brincando en un trajecito Uno con chichis Brincando en un trajecito Y gritando Haciendo ruidos Una cantante La que tú quieras Este Amado ¿Quién? Tú quieras Este A María León A María León A Pati Cantú A Pati Cantú Ya sabía ¿Por qué? ¿No? O sea Sí María León Y Pati Cantú Son grandes exponentes De la música A más de mujeres Muy guapas Sin duda sorprendería ¿No? Llamaría la atención Estos extraños comportamientos O cualquier civilización Tendrá comportamientos Análogos No lo sabremos Bueno Es que no sabemos Porque además de todo No sabemos Si es que hay otras formas de vida ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? A lo mejor Ni siquiera Pues estamos creando una Una forma de vida Y una inteligencia La inteligencia artificial Ya no hables de la inteligencia artificial Estaba leyendo un artículo Del New Yorker Acerca de Que es muy probable Que no podamos evitar Este El punto del cual Que Frank está en los coma Al parecer No lo vamos a poder evitar Que tecnológicamente La única manera de evitarlo Es dejar de desarrollarlo Pero como no lo vamos a hacer Va a llegar la singularidad ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento La inteligencia artificial Va a ser más inteligente Más capaz Que nosotros Que nosotros Y ahí sí Y entonces se va a separar Se va a separar de nosotros Y va a ir sola ¿Quién sabe qué pasó? Y no va a ser una Van a ser muchas Van a ser muchas Porque en un principio Se pensaba que las inteligencias artificiales Solo las podían desarrollar Las grandes empresas Como Google O Open AI Pero no Ahorita a través de la red Ya están saliendo Muchas otras Aplicaciones de inteligencia artificial Mucho más baratas Además imagínate Que aprenden solas Algunas de ellas Estén bien reguladas Y bien controladas Pero alguien por ahí En algún lugar Va a desarrollar una que no Y esa puede Tomar el control De las demás En lo que eso pasa Tenemos nosotros Para ustedes El top 10 Del día de hoy El top 10 Hoy se llama Se me sale lo corriente Cuando Se me sale lo corriente Cuando Y esta es la número 10 Ah que tarde Llegaron Deberíamos Reemplazar al nuevo Con una inteligencia artificial ¿No? Y al contador También Y al contador También Bueno algún día Nos van a reemplazar A nosotros Sí No sé Al mero mero director No al director del grupo No al director del grupo no Todos ¿Cómo no? Todos Bueno Todos Pero nosotros no Estoy seguro que Aunque ya haya inteligencia Al rato haya unos locutores Este Que además tengan unas cuentas De internet Donde son preciosos Unas cuentas de instagram Bellísimos En ticto Que generen unos contenidos Increíbles todos los días Y hagan reír muchísimo Habrá una resistencia Que quiere escuchar seres humanos Quizá poco a poco Se va a ir haciendo Menor y menor Pero siempre habrá quien diga No Yo no quiero ir una máquina Por muy que sea Sé que es una máquina Quiero ir una persona O por lo menos a eso Me aferro desesperadamente Pensando que Pero es que ¿Qué tal si la máquina Es mucho más divertida? Dice mejores estupideces Tiene mejores cuentos Este Está más informada Es más naca Y más corriente Que tú Una inteligencia programada Para ser lo más corriente Y rasposo Wow Pero encontrarás La fina línea Porque esta naca Me da asco Inteligencia artificial Y te diga ¿Sabes por qué? Por esto Bueno vamos ahora sí A la número 10 Me sale lo corriente Cuando Cuando el sexo oral Es como el shampoo pantene De raíz a punta De la raíz a la punta De la raíz a la punta Ustedes que prefieren De la punta a la raíz O de la raíz a la punta Porque es un movimiento Realmente especial No puede ser de ida y vuelta O sea tiene que ser Nada más en un sentido Pero yo sí tengo Ciertas preferencias ¿Eh? De por dónde se empieza A ver a mí ¿Qué me importa? ¿Cómo te gusta? No a ti no Pero al público sí Porque estoy tratando Ser corriente A mí me gusta Que me No A mí Les voy a decir Cómo me gusta Que me No Entonces corriente A mí me gusta Con una manita En el cuerpo El resto Ya sabes con qué O sea tipo helado Y otra manita Más abajo Como si fuera un helado En los acompañantes Exacto A mí me gusta Que empiecen Por el cono Del helado Ajá Y suban ya Hasta Hasta la bola de fresa Como la bola de fresa Que no tiene zarzamora No, no, no tiene No tiene No tiene Qué corriente ¿Por qué eres tan naca? Es que sí Como la zarzamora Es más sensible Pues tiene que guardarse Para después Tiene que Si empiezas por ahí Pues como que el otro Ya no tiene tanto impacto Pero luego ya al mero final También regresar A las raíces También Es bueno Sí, sí Ya que se agotó por ahí Y se cansó Pues lo dejas descansar Cuantito No, y terminar O sea que cuando Todo acabe Se haya regresado Te has puesto a pensar Que tú Siendo un hombre Que has tenido Un pene activo Los últimos 40 años Por lo menos Ajá Y que has probado Diferentes técnicas Y demás ¿Tienes la capacidad Para hacer Un sexo oral Homosexual Fantástico? Sí Sí, sí, sí Estoy consciente de ello O sea, la mejor O sea, tú podrías hacer La mamá De la mamá De la mamá De la mamá Sí, sí, sí Es cierto Un toquecito acá abajo No había reparado en ello Pero El perimeo Sabe Y ahora por acá arriba Fíjate nada más O sea, podrías hacer una De tragar sábana Está acá Fíjate Esa me encanta La de tragar sábana Estuvo tan buena Que se me fue la sábana Vamos a la que sigue Porque esto ya está Muy corriente ¿Por qué eres tan naca, güey? De veras Te doy asco La número La número nueve Me sale lo corriente Cuando Cuando le pido al monaguillo Que me dé cambio De la limosna Pone estos diez pez No, espérame Dame ocho Dame nueve 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 cincuenta Echa pa' acá Porque me voy a comprar Una alegría Saliendo de la iglesia Eso era lo único Que me gustaba Cuando vivíamos En la iglesia de niño Que afuera vendían Pepitorias y alegrías Había un señor O una señora Con su caja De dulces Deja tú eso, güey En la iglesia que tú ibas Que a veces me llevaban También a mí A la iglesia del Pedregar Porque Yo vivía cerca Pero en la zona popular Él vivía en la zona nice, ¿no? Este, güey O sea, güey Te consta De la héroes de Padierna Lo sabes Tú sabes dónde crecí yo El río de los perros muertos Exactamente Bueno Íbamos para allá Y a mí lo que me gustaba De esa iglesia Es que en esa época No había tratado De libre comercio O teme Como quieran Entonces No había nada De productos importados En México Nada Solo había lo que llamaban En esa época La falluca Que eran productos ¿Cómo se llama? Importados ilegalmente Sí, que los traía En maletas De contrabando De contrabando Y yo me acuerdo Que quien sea que viajaba A Estados Unidos Traía una dotación de dulces Y los podías Si quieres vender O tragártelos tú Pero eras el rey Sí Y si los llevabas a la escuela Uta, era súper popular Porque traías dulces americanos Traías chicles de no sé qué Y aquellos Milky Ways Y afuera de la iglesia Del Pedregal Había puestos de falluca En donde vendían Ese tipo de dulces Me encantaba Que era gente Que tenía Precisamente parientes En el extranjero Y les mandaban O iban a verlos Y traían una maleta De dulces Y los vendían A cinco veces el precio A lo que querían Sí Correcto Bueno, ahí vamos Al top ten La número Ocho La número ocho Me sale lo corriente Lo corriente Cuando estoy dando clases En el Conalepa A mis alumnos Y les digo Se me para Y se me sale Fíjate Este ¿A poco tú eres De los que les dice El urólogo Manguerita? Dice doctor Que mi manguerita Es al revés ¿A poco tú eres De los que les dice Urólogo Al mangueritas Al mangueritas ¿Quién quiere ser urólogo? Y está todos los días Durante ocho horas Viendo distintos penes Enfermos Bueno, deja eso Hay gente que revisa Anos todo el día Todo el día Hicimos un episodio De la corneta extendida En la cual nos introdujimos En el ano Sí En el ano humano Nos metimos hasta adentro Y hablamos con un proctólogo Con un proctólogo Que creo que además De todo Es una especialidad Muy rentable Porque ahí Ahí pasan muchas cosas Y a la gente Le preocupa mucho Lo que sucede Ahí en su ano Yo he tenido que ir Al proctólogo Alguna vez Tuve ahí una situación Medio incómoda Y me recomendó ¿Sabes qué? Tenía un absceso Me dijo Y eso se quita Con agua caliente Baños de asiento Fue lo que me mandó Tal cual Ok Entonces te estuviste Sancochando el anís Con agua caliente Y sal Exacto ¿Para qué? Ok Muy bien Y en dos o tres días Ya se fue Y nunca me ha vuelto A dar lata Yo una vez Sufrí una fisura Este Sí güey Perdón Claro ahí está Ahí estaba puesto Pero Muy molesto Porque además Como está en un lugar Que no cicatriza fácil Y ya Pero la sufrí Como un mes Y decía Ya güey Por favor Y con una cremita O sea En 24 horas Se fue Bye Nunca volvió Y estuviste sufriendo Un mes Con la pena De ir al doctor Un mes güey Así de güey No, no ¿Cuál pena? Nomás decía ¿Qué está pasando acá? O sea ¿Por qué? ¿Cómo pasó eso? Si yo no me acuerdo de nada ¿Era proctólogo hombre o mujer? Era proctólogo hombre Sí, ni modo A mí también Sí, sí, sí Pero bueno Vamos a la que sigue ¿Qué número es? Siete Eh, número siete Me sale lo corriente Cuando ¿Qué? A ver tú ¿Qué haces ahí Sin ropa? ¿Qué? Nada No lo tengo ese Es que su hija Estaba melancólica Y me la eché ¿Eh? ¿Mela qué? Melancólica O sea Es como Como tristecilla Pues De caída Vamos a la número Camis baja Y meritabunda Camis baja Yo también estoy cabisbajo Seis Número seis Con razón En este momento Sí me brinqué una Perdón En este momento Yo también estoy cabisbajo Sí, pues sí Ahorita Me extrañaría mucho Que no, ¿eh? Sería muy raro Sería una proeza Que estuvieras a caso Pero Sí, sí O sea ¿Por qué? Pero bueno Me sale lo corriente Cuando Siete En cada conversación Quiero meterte pito Sí, ¿no? Meter te pito En la comida Meter te pito A cada rato Es una nacada, güey Ya deja de Meter te pito En la sobremesa A mí no me gusta Estar oyendo Como Metiendo te pito Todos los días No quedó bien Pero bueno No importa Vamos entonces No importa Pero ustedes Procuren Procuren hacerlo Todo el tiempo Que puedan Metan el barrio Bravo de te pito En cualquier conversación Y díganle Bueno, perdón No quería yo Meter te pito Justo ahorita Pero ¿saben qué? Ya, te saca Te la pasas Metiéndote pito Al aire Ya Vamos a la número Cinco Zafo La número cinco Me sale lo corriente Cuando América Águilas América A ganar Sí América América Pero ¿saben qué? Es muy difícil Ser americanista Este chapa Como yo Porque en realidad No veo fútbol Ni le sé Y me preguntan Por ejemplo resultados Y no tengo La más perra idea América América Y ya Sí, nada más Dices América América Y ya Y salgo en fotos Con mi camiseta De la América Bueno, entonces Vamos a la que sigue ¿Qué número es? ¿Cuatro? Número cuatro Se me sale lo corriente Cuando ¿Qué pasó, suegro? Ya llegué aquí A mejorarles la raza A mejorar la raza ¿Qué dicho tan Tan Extraño, no? Tan racista Es racista Es clasista Discriminatorio Sí Sí, sí, sí Tanto que se quejan Es que los clasistas Pero miren Miren Es un dicho muy O sea, a todo el mundo Le da risa Viene a mejorar la raza Aunque no sea A lo mejor están muy feos Ustedes y yo Yo soy muy guapo Y por eso ya No estamos hablando De colores Ni de nada Sí Además soy más guapo Que ustedes Están re feos Todos Fíjate, ahí estuvo Ya luego tu sesgo Clasista Y racista ¿Por qué? Estoy buscándole una excepción El mío también Yo inmediatamente pensé En una cuestión racial Pero no Puede ser simplemente estética Exacto Ustedes Familia de feos Ya llegué yo El guapísimo Hazme el favor Porque me gusta su hija fea O su hijo feo ¿No? Vine a mejorar la raza Porque me gustan los feos Vengo a unirme Si hay mujeres así A Dios gracias ¿Feas? No, a mujeres que les gustan Los hombres feos Ah, ya, ya Sí, sí, bueno Si no estaríamos solos Pero bueno Vamos a la número Tres La número tres Me sale lo corriente Cuando Ahora sí como quien dice Ni quien te pele Ya estás empinada ¿Qué? Me sale lo corriente Cuando Hijo Eso estuvo terrible Ahora sí como quien dice Ni quien te pele Mira ya Mira ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué buscas? ¿Se te salió un lente de contacto ¿O qué? ¿Por qué te estás agarrando En los tobillos? Nada más me ves llegar Y te quieres amarrar Las agujetas Ok, una más ¿Qué número va? Dos Perfecto Fíjate que un amigo mío Si me contó eso Que llegó a su oficina Y estaba Que a cada rato Pensaba que estaba Medio taruga Una compañera de la oficina Porque siempre se le caían cosas Entonces siempre estaba Abajo del escritorio Enchufando algo Sacando algo del cajón ¿Y no se daba cuenta? No, pues más bien lo hacía Porque quería Pues brillar El atractivo ¿No? ¿Por eso? ¿Y no se daba cuenta tu amigo? Eventualmente No, claro que se daba cuenta Pero era diario Diario O sea Cada rato se le caía No sé qué En pinocats En pinoles En pinoles Hasta que un día Le tuvo que decir Oye Ya Este Ya vi Ya Ya vi Ya vi Y pues sí Bueno ¿Qué pasó? Vamos a la número Número ¿Otra vez? Ah, no, sí va a la dos, sí va a la dos. Otra vez. Es que nunca la dimos, se me sale lo corriente. Cuando me vengo... En el metro. En hora pico. Sentado en el lugar reservado para la tercera edad. Enfrente de una señora embarazada. Pues eso sí es una nacada en todo aspecto, ¿no? Sí. Desde todas las ópticas. Por eso es más naco que corriente. No, eso es naco porque ahí estás... Atentando contra los demás. O sea, yo soy muy naco cuando me vengo en metro. No sé, no sé. Ahí habría que ver qué se dice, ¿no? Y qué se hace. A lo mejor sí. Fíjate que en el metro, en el metro, no recuerdo haber tenido esa experiencia. Pero bueno. No, en el metro. Es como en el metro. Ay, güey. Hay muchísima gente que sí. Pero chale, ¿no? Pero sí en algún autobús alguna vez. Pues sí. Y también en... En un avión. En un tren una vez. En un avión. Sí, sí, sí. Es muy bonito. Bueno, vamos entonces finalmente a la número... Uno. La número uno. Me sale lo corriente cuando... Me sale lo corriente cuando mi prima llega a la comida familiar y le digo... Y le digo... Ay, ¿ese pastel? ¿Cuál pastel? ¿Cuál pastel? Es mi bebé. Ah, es que como es de tres leches, pues yo pensaba... ¡Qué horrible! ¡Qué feo que sean así! Como es de tres leches, güey. ¿Y ese mole? ¿Cuál mole es, mijo? Es que está hecho como de cien chiles distintos. ¡Qué feo! Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Ya saben, está el podcast de La Corneta Extendida. Ahí lo pueden escuchar cada vez que quieran a través de la aplicación que es completamente gratis, Amazon Music. Así que descárguenla y disfruten de ese ejercicio que tanto y tanto nos ha hecho aprender y gozar a lo largo de los últimos años. La verdad es que sí. Y les agradecemos además el lugar en el que lo tienen, ahí en Amazon Music y en otras plataformas donde ustedes consumen sus podcasts. Les agradecemos porque la verdad es que esto de decir estupideces cansa. Y en cambio ahí aprendemos. Tocamos, jugamos y aprendemos. Así como en la prepa. Exactamente. Y ya para terminar, quisiera yo hacerte una pregunta. Venga. ¿Por qué eres tan naca? ¡Me das asco! Porque así soy. Y me gusta además de todo ser así. Pinche naca. ¿Por qué la cor... A ver, corneta, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan naca? ¡Me das asco! Así le digo yo a mí... No. ¡Qué horror! Ya, perdón, una disculpa. Adiós. Nos vemos mañana. En este instante se va la meme La Corneta. ¿Y este es el cierre? No, este. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.